bueno pero es preciso que ese individuo se encuentre en alguna parte dice el juez de instrucción o está dentro o está fuera si porque tienen cercado al tercer ladrón al que hirieron lo tienen cercado tiene que estar dentro de la propiedad está aquí dijeron los criados con terquedad el juez se encogió de hombros y se volvió hacia el castillo con bastante calma decididamente el asunto se presentaba mal con un robo en el que nada había sido robado y un prisionero invisible la cosa no era para sentirse muy satisfecho la aguja hueca de Maurice Leblanc segunda entrega comenzamos era tarde el señor de Gebre se invitó a los magistrados a almorzar así como a los dos periodistas comieron en silencio y luego el señor Filiu regresó al salón donde interrogó a los criados pero por el lado del patio resonó el trote de un caballo y un momento después el gendarme a quien habían enviado a Diep penetró en la estancia bien ¿ha visto usted al sombrerero? exclamó el juez impaciente por obtener al fin algún informe la gorra le fue vendida a un chofer ¿a un chofer? sí, sí, a un chofer que se detuvo en su coche delante del establecimiento y que preguntó si podían proporcionarle para un cliente suyo una gorra de chofer de cuero amarillo quedaba esta la apagó sin siquiera preocuparse de la medida y se marchó tenía mucha prisa ¿y de qué clase era el coche? un coupé de cuatrocientos ¿y qué día fue eso? ¿qué día? pues esta misma mañana ¿esta mañana? ¿qué es lo que usted dice? que la gorra fue comprada esta mañana pero eso es imposible puesto que fue encontrada esta noche en el parque para ello hubiera sido preciso que hubiese sido comprada con anterioridad pues fue esta mañana me lo dijo el sombrerero hubo unos instantes de desconcierto el juez de instrucción, estupefacto trataba de comprender de pronto dio un salto iluminado por un rayo de luz que traigan aquí al chofer que nos transportó esta mañana el brigadier de la gendarmería y su subordinado corrieron presurosos hacia las caballerizas al cabo de unos minutos el brigadier regresaba solo y el chofer hizo que le sirvieran de comer en la cocina almorzó y después ¿después qué? después desapareció ¿con su auto? no con el pretexto de ir a ver a un pariente en Outville pidió prestada la bicicleta del palafrenero aquí están su gorra y su chaqueta ¿no se fue con la cabeza descubierta? sacó del bolsillo una gorra y se la puso ¿una gorra? sí, una gorra de cuero amarillo al parecer ¿de cuero amarillo? no, no, no puede ser porque está aquí en efecto señor juez pero la suya es igual el fiscal suplente sonrió ligeramente con sorna muy gracioso muy divertido hay dos gorras una que era la verdadera y que constituía nuestro único elemento de prueba se fue sobre la cabeza del pseudo chofer la otra, la falsa, la tiene usted entre las manos ese magnífico sujeto nos las ha jugado con limpieza ¡que lo capturen! ¡que lo traigan aquí! gritó el señor Filiu ¡brigadier Quevillón! ¡que salgan dos de sus hombres a caballo! ¡y haga lope! ya está lejos comentó el fiscal suplente por lejos que esté es del todo preciso que le echen la mano yo así lo espero pero creo señor juez que nuestros esfuerzos deben concentrarse sobre todo aquí tenga la bondad de leer el papel que acabo de encontrar en los bolsillos del abrigo ¿de qué abrigo? el del chofer y el fiscal suplente le tendió al señor Filiu un papel doblado en cuatro en el que podían leerse estas breves palabras trazadas a lápiz y con una letra un tanto vulgar ¡ay de la señorita! ¡se ha matado al patrón! el incidente causó cierta emoción al buen entendedor pocas palabras se nos advierte murmuró el suplente señor conde prosiguió el juez de instrucción le suplico que no se inquiete ni ustedes tampoco señoritas esta amenaza no tiene ninguna importancia pues la autoridad está aquí presente se tomarán todas las precauciones yo respondo de la seguridad de ustedes en cuanto a ustedes señores agregó volviéndose hacia los reporteros cuento con su discreción es gracias a mi complacencia que ustedes han podido asistir a esta investigación y sería corresponderme mal se interrumpió como si le hubiera ocurrido una idea miró a los dos jóvenes alternativamente y se acercó a uno de ellos diciéndole ¿a qué periódico pertenece usted? al journal de Rouen ¿tiene usted su tarjeta de identidad? aquí está el documento estaba en regla el señor Filiu nada tenía que decir pues y luego interpeló al otro reportero ¿y usted señor? ¿yo? sí, usted le pregunto a qué redacción pertenece usted Dios mío señor juez escribo para varios periódicos ¿y su tarjeta de identidad? no la tengo ¿y cómo es eso? porque para que un periódico de una tarjeta de identidad es preciso escribir para él de una manera continua ¿y entonces qué? que yo no soy más que un colaborador ocasional mando a un lado y a otro mis artículos que unas veces se publican y otras son rechazados según las circunstancias en ese caso ¿cómo se llama usted? sus documentos mi nombre no le diría a usted nada en cuanto a mis documentos no los tengo usted no tiene ningún documento que acredite su profesión yo no tengo profesión pero en fin señor exclamó el juez con cierta brusquedad ¿no pretenderá usted guardar el incógnito después de haberse introducido aquí valiéndose de la astucia y haberse enterado de los secretos de la justicia? le agradecería que observara señor juez que usted no me preguntó nada cuando vine y que por consiguiente yo nada tenía que decir además no me ha parecido que la investigación fuese secreta puesto que todo el mundo asistió a ella incluso uno de los culpables hablaba despacio con un tono de delicadeza infinito era un hombre muy joven muy alto y muy delgado vestido con un pantalón demasiado corto y una chaqueta demasiado estrecha tenía un rostro sonrosado de muchacha un ancha frente y sobre ella una cabellera cortada en cepillo ah y la barba rubia y mal cortada sus ojos brillaban de inteligencia no parecía en modo alguno turbado sonriendo con una sonrisa simpática en la que no había asomo alguno de ironía el señor Filiu lo observaba desafiante los dos gendármenes se acercaron el joven exclamó alegremente está claro señor juez que usted sospecha de que que yo soy uno de los cómplices pero si así fuese no me hubiera yo escabullido en el momento oportuno siguiendo el ejemplo de mi compañero usted podía esperar toda esperanza hubiera sido absurda reflexione señor juez y convendrá conmigo que en buena lógica el señor Filiu le miró directamente a los ojos y con sequedad replicó basta de bromas basta de bromas ¿cuál es su nombre? Isidoro Bautrelet su profesión alumno de retórica del Instituto Hudson de Selling el señor Filiu volvió a clavarle su mirada con los ojos y secamente le dijo ¿qué cuento me está diciendo usted? alumno de retórica en el Instituto Hudson calle de la Pompeii número ¿cómo? 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 exclamó el señor Filiu pero usted se está burlando de mí ¿le conviene no continuar con ese jueguecito? le confieso a usted señor juez que su sorpresa me asombra ¿por qué no puedo ser alumno del Instituto Hudson? ¿por mi barba acaso? tranquiliza usted mis barbas son postizas vea mire postizas Isidoro Bautrelet se arrancó los pocos bucles de pelo que adornaban su mentón y su rostro imberbe surgió más juvenil y más sonrosado todavía un verdadero rostro de estudiante de instituto y mientras una risa de chiquillo descubría sus blancos dientes añadió ¿está usted convencido ahora? ¿acaso necesitan nuevas pruebas? tenga 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 lea la dirección en estas cartas de mi padre señor don Isidoro Bautrelet alumno interno en el Instituto Hudson de Selly convencido o no el señor Filiu no tenía en modo alguno aspecto de que le agradara toda aquella historia y preguntó con tono malhumorado ¿y qué hace usted aquí? pues me instruyo hay intentos para eso el suyo por ejemplo olvide usted señor juez que hoy es 23 de abril estamos en plenas vacaciones de Pascua bueno ¿y qué? bueno que gozo de entera libertad para utilizar estas vacaciones a mi gusto y su padre mi padre vive lejos en el interior de Saboya y fue el mismo quien me aconsejó que realizar un pequeño viaje por las costas de la mancha con una barba postiza oh no 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 eso esa fue idea mía en el instituto nosotros hablamos mucho de aventuras misteriosas y leemos novelas policíacas en las que los protagonistas se disfrazan nos imaginamos un montón de cosas complicadas y terribles entonces yo yo quise divertirme y me puse una barba postiza además yo tenía la ventaja de que me tomaran en serio si me hacía pasar por un reportero parisiense fue así que anoche después de más de una semana insignificante de acontecimientos tuve el gusto de conocer a mi colega de Ruan y que esta mañana habiéndome enterado del asunto de Ambrumecí él me hubiera propuesto con la mayor amabilidad que le acompañara Isidoro Bautrellet decía todo eso con una franca sencillez un poco ingenua de la cual era imposible no percibir el encanto el propio señor Filiu aún manteniendo una desafiadora reserva escuchaba con agrado con un tono menos brusco le preguntó ¿y está usted satisfecho de su expedición? encantado nunca había asistido a un asunto de este género y este no carece de interés ni de las complicaciones misteriosas que usted aprecia tanto y que son tan apasionantes no conozco ninguna emoción mayor que el ver como todos los hechos salen de la sombra se agrupan unos con otros y forman forman poco a poco la verdad probable la verdad probable la verdad probable ¿a dónde va usted con tanta prisa? eso quiere decir que usted tiene ya lista su solucióncita oh no 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 replicó Bautrelet riendo solo que solo que me parece que existen ciertos puntos sobre sobre los que no sería imposible el formarse un juicio e incluso otros que resultan de tal modo precisos que basta con formular una conclusión ah ya veo eso resulta muy curioso y ahora al fin voy a saber algo porque le confieso con la mayor vergüenza que no sé nada es que usted no ha tenido tiempo para reflexionar señor juez de instrucción lo esencial es reflexionar resulta tan raro que los hechos no lleven en sí mismo su propia explicación no es usted de la misma opinión en todo caso yo no he comprobado más que aquellos que están consignados en el proceso verbal maravilloso maravilloso de modo que si yo le preguntara a usted cuáles fueron los objetos robados de este salón que me respondería le respondería que yo sé cuáles son esos objetos magnífico magnífico este señor sabe más de esto que el mismo propietario el señor de Gebre lleva su cuenta el señor Bautrelet no lleva la suya le falta una biblioteca y una estatua en las que nadie se había fijado antes y si yo le preguntara el nombre del asesino le respondería igualmente que yo lo sé se produjo un sobresalto entre todos los presentes el fiscal suplente y el periodista se acercaron más el señor de Gebre y las dos jóvenes escuchaban con atención impresionadas por la seguridad que daban muestras Bautrelet usted sabe el nombre del asesino sí y quizá también el lugar donde se encuentra sí el señor Filiu se frotó las manos y replicó qué suerte esta captura va a constituir el hecho más honoroso de mi carrera y puede usted hacerme esas revelaciones fulminantes ahora mismo sí o bien o bien si no ve usted ningún inconveniente dentro de una hora o dos cuando ya haya asistido yo a la investigación que usted lleva a cabo no 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 inmediatamente joven en ese momento Raimunda de San Begán que desde el comienzo de esta escena no había apartado su mirada de Isidoro Bautrelet se adelantó hacia el señor Filiu y le dijo señor juez de instrucción qué desea usted señorita la joven dudó unos segundos con los ojos fijos en Bautrelet y luego dirigiéndose al señor Filiu dijo le ruego a usted que le pregunte a este señor la razón por la cual él se paseaba ayer por el camino hondo que conduce a la pequeña puerta fue un golpe teatral Isidoro Bautrelet pareció desconcertado yo señorita yo me vio usted ayer Raimunda se quedó pensativa con sus ojos siempre fijos en Bautrelet como si tratara de confirmar a fondo su convicción y con voz tranquila manifestó me crucé en la hondonada a las cuatro de la tarde cuando yo atravesaba el bosque con un hombre joven de la estatura de este señor vestido como él y que llevaba la barba cortada como la suya y tuve la impresión de que trataba de ocultarse y era yo me sería imposible afirmarlo de una manera absoluta pues mi recuerdo es un poco vago no obstante no obstante me parece que así es de lo contrario la semejanza sería extraña el señor Filiu estaba perplejo después de haber sido burlado ya por uno de los cómplices iba a permitir que se la jugara también este que se decía estudiante que tiene usted que responder a eso señor que la señorita se equivoca y que me es fácil demostrarlo ayer a esa hora yo me encontraba en baules tendrá que probarlo en todo caso la situación ya no es la misma brigadier que uno de sus hombres vigile a este señor en el rostro de Isidoro Bautrelet se reflejó una viva contrariedad y será por mucho tiempo preguntó durante el tiempo preciso para reunir las informaciones necesarias señor juez les suplico que la reúna con la mayor rapidez y discreción posibles ¿por qué? mi padre es viejo nos queremos mucho y yo no quisiera que él sufra por mí el tono lagrimiante de la voz desagradó al señor Filiu aquel daba la sensación de una escena de melodrama sin embargo respondió esta noche o mañana a más tardar ya sabré yo a qué atenerme la tarde transcurría el juez regresó a las ruinas del claustro y tomando la precaución de prohibir la entrada a todos los curiosos pacientemente con método dividiendo el terreno en parcelas estudiadas sucesivamente dirigió por sí mismo las investigaciones pero al final del día no había avanzado nada en absoluto y ante un ejército de periodistas que habían invadido el castillo declaraba señores señores todo nos hace suponer que el herido está aquí al alcance de nuestra mano todo salvo la realidad de los hechos por consiguiente en nuestra humilde opinión ha habido de escaparse y será fuera de aquí donde lo encontraremos no obstante por precaución organizó de acuerdo con el brigadier la vigilancia del parque y después de un nuevo examen de los dos salones y de una visita completa al castillo luego de haber adquirido todos los informes necesarios volvió a emprender el camino a Diep en compañía del fiscal suplente llegó la noche como el gabinete tenía que permanecer cerrado el cadáver de Daval fue trasladado a otra habitación lo velaban dos campesinas del lugar acompañadas por Susana y Reymunda abajo vigilado por la mirada atenta del guarda de campo al que le había sido encomendada esa misión el joven Isidoro Bautrelet dormitaba sobre el banco del antiguo oratorio fuera los gendármenes el granjero y una docena de aldeanos se habían apostado entre las ruinas hasta las once de la noche todo permaneció tranquilo pero a las once y diez sonó un disparo al otro lado del castillo ¡Gracias! ¡Atención! ¡Atención! gritó el brigadier ¡Que queden aquí dos hombres! ¡Fussier! ¡Leconou! ¡Los demás! ¡A paso de carrera! Todos echaron a correr y dieron vuelta al castillo por el lado de la izquierda en las sombras se esfumó una silueta seguidamente otro disparo los atrajo ya más lejos cerca de los límites de la granja y de pronto de pronto cuando ya habían llegado a entroper al vallado que bordeaba el huerto brotó una llamarada a la derecha de la casa reservada para el granjero y otras llamaradas se elevaron también seguidamente formando una espesa columna de fuego era una granja que ardía ¡Esos pícaros! gritó el brigadier ¡Que millón! fueron ellos los que le prendieron fuego ¡A ellos muchachos! ¡No pueden estar lejos! pero la brisa que curvaba las llamas lanzándolas hacia el cuerpo de la vivienda dio lugar a que ante todo se acudiera a evitar ese peligro todos se entregaron con ardor a combatir el siniestro tanto más cuanto el propio señor Guevres acudió al lugar y los estimuló con la promesa de una recompensa cuando el fuego quedó dominado eran las dos de la madrugada toda persecución de los malhechores sería en vano y quedaba pues descartada ya veremos cuando sea de día dijo el brigadier seguramente dejar un rastro ya los encontraremos y no me desagradará conocer la razón de este ataque dijo el señor de Guevres incendiar los haces de paja me parece bien inútil venga conmigo señor conde la razón quizá yo pueda decírsela juntos llegaron a las ruinas del claustro el brigadier llamó licanú dossier licanú dossier otros gendármenes buscaban ya a sus camaradas dejados allí de sentinelas acabaron por descubrirlos a la entrada de la puerta pequeña estaban tendidos en el suelo amarrados con cuerdas y amordazados y con una venda en los ojos señor conde murmuró el brigadier mientras liberaban a los dos gendármenes nos las han jugado como unos niños ¿cómo es eso? los disparos el ataque el incendio todo eso fueron artimañas para traernos allá abajo una operación de diversión y durante durante ese tiempo amarraron a nuestros dos hombres y el asunto quedó terminado ¿qué asunto? el rescate del herido por Dios vamos vamos ¿cree usted que si lo creo? es la verdad segura hace ya 10 minutos que se me ocurrió esa idea pero yo no soy más que un imbécil por no haberlo pensado antes los hubiéramos capturado a todos que Villón golpeó el suelo con el pie en un súbito acceso de rabia pero ¿por dónde lo rescataron? ¿por dónde han pasado? ¿y él? ¿ese pícaro ¿dónde se ocultaba? porque hemos registrado el terreno todo el día y un individuo no se oculta en un puñado de hierba sobre todo cuando está herido es cosa de magia una de esas historias más para el brigadier que Villón todavía no se habían acabado las sorpresas al rayar el alba cuando penetraron en el oratorio que servía de celda al joven Bauterlet descubrieron que éste había desaparecido sobre una silla doblado dormía el guarda de campo a su lado había una botella y dos vasos en el fondo de uno de los vasos se veía un poco de polvo blanco después de un examen quedó demostrado primero que Bauterlet le había administrado un narcótico al guarda de campo y segundo que no había podido escaparse más que por una ventana situada a dos metros y medio de altura y en fin en fin en fin detalle encantador que sólo hubiera podido alcanzar aquella ventana utilizando como estribo la espalda de su guardián ¡Gracias por ver!